En Hedicá, 7 grados. Esto es el paseo de la fuente. ¿Qué eucaliptos tú? Aquí está la fuente. Hostia, ahora hay que salir de aquí. Calabaza, gorda. No me acordaba yo que esta senda era tan larga. Por aquí, por la izquierda, parece que siga. Está menos marcada. Joder, sí que hemos durado poco tú. Sí que hemos durado poco, tío. Para liarnos. Aquí nos quepo yo. Pero nos vamos superando, eh. Sí, sí. Nos llevamos ni 500 metros. Estamos atascados. Algún paso complicado. Complicado no. Cerrado. Que no es lo mismo. Qué complicado. Habiendo carreteras, nano. Habiendo carreteras, inútil. Mira, paraje del salgar. Puentes y baño. Mira el río Palancia, qué bonito. El agua está súper limpia, tú. Pero súper limpia. Tiene una pinta así un poco chungui chungui. ¿No? Este atafo es que yo no tenía claro que estuviera. Qué increíble el tú. Pero este está muy malamente, ¿sabes? Sí. Ahí. ¿Y ellos no es donde bajamos, Juan? Sí. Pero bajamos por el otro, la ermita. Este RCV no sé qué. Este de la izquierda va al DH que es. Y nosotros vamos por aquí por la derecha hoy. Nos hemos empujado ahí un poco. Y ahora seguimos por aquí. Cerro no sé qué me marca aquí. Cerro no sé qué me marca aquí. Ya lo he visto, ya. Hay una sequía ahí, tío. Tío, creo que por aquí habrá pasado alguien, ¿no? Jajaja. Aquí han pasado, tío. Aquí han pasado motos, tío. Hemos empujado aquí por un escalón, tú crees que es por aquí, yo creo que era por ahí. No se ve, pero es por ahí para arriba, para abajo todavía, hasta la curva podremos ir, luego a lo mejor ya más de la curva ya no vamos, pero... ¡Qué vistas tú! ¡Qué bonito! ¡Alto de Santa Cruz! ¿Está cerrado? Ahí hay una fita, ¿la ves ahí? Si vamos a hacer el track hay que tirar por la derecha. Paisajes del agua, antiguo molino de aguas blancas, el antiguo camino de San Miguel. Manantial de San Miguel, zona de esparcimiento, aguas para abastecimiento público y riegos. Fuente de San Miguel, que tenemos mucha sed y vamos a beber agua. El campo de motocross o algo así. El insuperficie, Barranco de los Vallejos. Fuente de atajo de Aracadio. No quiero nada, Margarita. ¡Gracias! No, no. No, no, no. Vamos por arriba la piedra. ¡Qué senda! Este es el PRV, me parece a mí. ¿Es ese Rafa o es este de la derecha? De momento, sí. Sí, sí. Esto es precioso, tú. Seguimos bordeando el Palancia, la senda es una pasada, no está marcada, pero va todo el rato siguiendo el cauce del río, vamos a salir al puente ahora y vamos a cruzar el río por el puente, este puente lo hemos parado muchas veces, el GPS está haciéndome cosas raras, es como si hubiera perdido los satélites. Bueno, hemos pillado esta sendita ahora a la derecha. Camino de Benaval. El que ya tiene que ser Viver, ¿sí? Sí, sí. Allá el Peñagolosa. Empezamos la senda de Carrucha. ¡Ah! 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 Este barranco que llevamos a la derecha, barranco del Cobarcho, ¿para qué va a ser para la derecha que no sube? ¡Ah! 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 Seguimos con la pista esta. Pues a la derecha es el corral del Félix y vamos por el camino del Alto de la Cruz, el corral de Rivera a la izquierda y aquí a la derecha tenemos ya la entrada a la senda del Barranco de la Capillica. ¡Vamos! 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 Senda del barranco de la Capillica. Un poquito cabrona. Barranco de la Capillica, en francés sería Barran de la Chapellette, que domina el idioma. Ha movido un poquito la piedra, que pedrusco ha movido, un pedrusco de 500 kilos. Y aquí es colarse dentro. El rollo está en colarse dentro. Si no te cuidas dentro... Seguimos por el Barranco de la Capillica. El pino este da miedo de que se rompa. La cantera aquí a la izquierda. El acceso a la cantera. Este barranco que viene por aquí por la izquierda y sigue por aquí a la derecha. Se llama Barranco de Rana. Esto sí que es, mirala. Esta, esta es. Joder, tío. Su puta madre. Vale. Vale, vale. A ver que la mire. Vale. Ya lo tenemos claro, Rafa, que vamos a cruzar el Palancia. Mira, mira qué garza por allá. Qué chula. Qué bonita. Acabo de dejar solo a Rafeta hace dos minutos y mira lo que me ha hecho. Se me ha subido allá arriba. Está como una regadera. Me imagino que estará bien, pero igual está jodido, ¿sabes? Bueno, hemos subido unas escaleras ahí. Escalera casi. Y aquí a ver si hay. Se dice que quería rezar aquí, el vía cruz y de ahí. Es una fortaleza, ¿no? Sí. Claro. Mira qué casa más chula hay aquí, tú. Qué bonito. Con su arco. Qué preciosidad, tú. Qué bonito. Ruta histórico Andarina. Hemos visitado el pueblo y hemos andado, todo lo que hay de investigación nos lo hemos hecho andando como campeones. Y nos hemos subido todos los escalones de Jerica. Rafeta que protesta. Es que protesta mucho. Se está haciendo mayor. El mutil este, que no sé, que ha aparecido aquí. Rafeta que protesta mucho mejor. Ruta ainsi. Gracias por ver el video.